A ver si está... Ahí ya creo que estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Acedores Culturales. Creo que ya el octavo programa que tenemos desde que iniciamos esta travesía, ¿no, Emi? No, perdón. Ah, perdón. Hola a todos, Adán. Te adelantaste. Te adelantaste. Me adelanté demasiado. Ay, Dios mío. Pero bueno, no importa, no importa. Acá estamos siempre alegres. Pasó eso, Diego, no te preocupes. Bueno, pero por lo menos tiró una indirecta, ¿eh? Que tampoco es tan indirecta y tan misteriosa porque está hasta en el título. Se llama Emi, la persona que vamos a entrevistar hoy. ¿Cómo? Que tiraste un centro. Que tiraste un centro. Claro, tiré un centro como para ir al ángulo. Y no quería perder la oportunidad de presentar a mi amigo Cristo, que acá lo van a empezar a ver un poquito más seguido, si se puede. Él va a ser como el amuleto de la suerte. Para los próximos programas lo vamos a ver con un vestido, lo vamos a ver bailando, vamos a ver el alivio cósmico. No, mentira. Pero bueno. Él es multifacético. Muy bien. Buenísimo. Él es multifacético. Multifacético, sí, sí. Multifacético, mi amigo, aquí. Muy bien, Fabia. A ver, te voy a hacer una pregunta. Y es, ¿a quién crees que vamos a entrevistar hoy? ¿De dónde crees que es? ¿Perú? Ah, no. Colombia. No. México. México. Sí, pero no. Sí, pero no. Chile. Ecuador. Ecuador. No. Brasil. No, no, no. Argentina. No. Estados Unidos. No, 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 no. Canadá. Bueno, bueno. Ahí vamos a empezar de nuevo. Ahí lo digo, ahí lo digo. Acertaste en una. Sí, es de México, pero actualmente está en otro país, que está muy cerquita de Colombia, un poquito más arriba. No es Venezuela, ojo, no. Te vi bastante... Son de un mismo país que entrevistamos en una entrevista anterior. Mira. Bueno, sin más preámbulos, de Guatemala. La persona que está aquí hoy es de Guatemala, nos está acompañando, le está metiendo la mejor onda de lo posible y a que no sabés a qué se dedica. A ver. ¿Canta? ¿Canta? No. Toca la guitarra. Toca la guitarra. No. Actúa. Actúa. Sí, 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 sí. Muy bien, Pavi. Muy bien. Por fin. Por fin. Se une. El honor. Tenemos el honor de entrevistar a una verdadera hacedora cultural del teatro en México. Pero no de cualquier teatro, de un teatro poderoso, de un teatro poético, de actuaciones maravillosas. Ella es de todo, de toda esa especie de mundo, de toda esa especie de rubro, es una profesional. Ella me corregirá si me equivoco, pero tiene o creo que está estudiando como un nivel muy superior de teatro. Es recibida, es profesora, es investigadora de teatro y también creo que tiene algo relacionado con una maestría o algo así, creo. Si no, quizás le estoy pifiando, pero ahí es una de las preguntas que también vamos a abordar y, bueno, preguntarle a nuestra queridísima Emi. Bueno, sin más preámbulos, ¿te parece que la presentemos? Me parece genial. Me parece genial. Muy bien. Damas y caballeros, niños y niñas, abuelos y abuelas, primos y primas, amantes. No, mentira, mentira, mentira. Pero, bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestra queridísima, a nuestra amada, a la gloria de las glorias en la actuación, nuestra queridísima actriz Emi Coyoy, que ahí la estamos agregando y acá está con nosotros. Un muy fuerte aplauso para Emi. ¿Cómo estás, Emi? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Feliz, feliz, feliz de estar aquí con ustedes y feliz, por supuesto, de haber aceptado tu invitación, Matías, y muchísimo gusto de estar aquí. Feliz, feliz. Ahí creo que no destrabé el micrófono, acá está. La alegría es mía, la alegría es nuestra, Cristo, ¿verdad? Es una gran alegría que esté acá nuestra señorita y amada, Cris Emi Coyoy. También acá, Fabi, está muy alegre. Y bueno, ahora vamos a hacer la siguiente pauta. Vamos a comenzar de a poquito, pero antes de empezar con lo que todos han venido a ver, que es la entrevista, vamos a empezar con un juego dinámico, divertido, en el cual consiste en, te hacemos, en realidad Fabi te hace seis preguntitas y vos las tenés que responder rápido, así, sin pensarlo. Toc, 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 rapidísimo, lo más rápido que puedas, y son preguntas que no tienen nada que ver ni están relacionadas con lo que vos haces culturalmente, ¿ok? Perfecto, perfecto. Genial, ahora te dejo con nuestra queridísima amiga Fabi y pueden comenzar. Bien, empezamos con estas preguntas que, como dijo Mati, no tienen tanto que ver con la actividad artística, sino que son preguntas generales. ¿Color favorito? Azul. ¿La comida más rica? Pizza. ¿El signo de Zodíaco? Acuario. ¿Lugar favorito del mundo? Número. Del mundo, lugar, lugar, lugar. Ah, lugar, India. ¿Celular o computadora? Computadora. ¿Programa de televisión favorito? Ay, qué difícil, no miro televisión. ¿Puedo pasarla? Y por último, sí, la pasamos. Por último, ¿película favorita? Ay, qué difícil, pero voy a decir Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Una de tantas. Muy bien. Muy bien. Eterno resplandor de esta película es muy interesante. Muy bien, muy bien, Emi. Muchas gracias, Fabi. Sos un amor radiante, sos divina. Muchas gracias. Bueno, Emi, vamos a lo nuestro. Vamos a lo que nos interesa, pero antes de ir a lo que nos interesa, vamos a empezar a ver algunos comentarios. No sé si, Fabi, te animás a leer este comentario. Sí, por acá, Susana Espinosa, que le mandamos un abrazo. Nos escribes, saludos, Mati. Te envío un abrazo desde México. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias a Susana Espinosa, que también tiene un programa acá en UPSA Estudios, que, bueno, tiene en sus redes, que las pueden seguir en Facebook, desde donde nos están viendo. Y, bueno, Emi, vamos con lo que nos interesa, que es conocerte, que es saber sobre tu vida artística. Pero antes que nada, por ahí hay personas que les gustaría saber quién sos. Así que si yo te dijera que me respondas en una oración cortita, ¿cómo te definirías vos como persona, como actriz, como lo que vos considerás que es tu pasión? No sé si se entiende la pregunta, pero es como decir algo breve de quién sos y eso, más que nada. Bien, yo creo que últimamente me han hecho esa pregunta, entonces lo he pensado mucho. Creo que soy una buscadora de ser una mejor persona, de construirme lo mejor posible para poder también construir a los demás seres humanos de la mejor manera. y una buscadora dentro del arte, en este momento. Eso diría. Me encantó, me encantó y es una respuesta muy interesante, una buscadora. Muy lindo, muy lindo. Si tuviera que preguntarte, ¿cómo conociste esta pasión, que ahora es la que está enraizada en tu pasión, en tu corazón? ¿Cómo fue ese primer contacto con el mundo de las artes escénicas, con el teatro, con el primer contacto que tuviste? Y si te animás a contarnos alguna anécdota de ese primer momento. Por supuesto. Bueno, el primer contacto formal, digamos, yo tenía ocho años y yo iba a una radio, hacíamos radio de teatro. Entonces, pero era solo un pasatiempo. Teníamos un espacio con los niños y iban también mis primos. Entonces empecé a ir ahí con ellos y la locutora en ese momento nos invitó a que fuéramos a unos talleres de teatro. Y cuando fuimos a estos talleres de teatro, solo yo me quedé de mis primos, mi hermano, todo el mundo fue y solo yo me quedé. Y lo que recuerdo muy específico de ese momento es que iban a montar la obra de La Caperucita Roja. Y entonces empezaron a hacer propuestas de quién podía ser La Caperucita Roja y me eligieron a mí. Yo estaba fascinada, emocionadísima. Y que por cuestiones ajenas a mí, en ese momento ya no pude seguir el proceso. Entonces yo no terminé nunca la obra, pero me quedó eso para siempre. La espinita de que yo quería regresar al teatro y quería regresar. Estaba muy pequeña, pero se me quedó la espinita para siempre. Y entonces ya años después ya tuve la oportunidad, ya cuando salí de los básicos, no sé cuál será el nivel allá con ustedes, pero cuando yo tenía 15 años salgo del colegio de básicos y después entré al bachillerato. Y ahí ya empecé a estudiar un bachillerato especializado en actuación. Y de ahí para acá no he dejado de hacer teatro ni un año, ni una vez. Desde que tengo 16 años nunca dejé de hacer teatro. Es muy hermoso eso. Eso es, como dice un director, un maestro mío de teatro, que fue que lo picó el bichito del teatro y de ahí nunca más lo abandonó. Y me parece muy cierto. Es una metáfora para mí muy linda, que bueno, es eso, nos pica el bicho del teatro, ya no lo soltamos más y no paramos ni un segundo más. Y eso es hermoso. Emi, dijiste algo de que después de los básicos, que en este caso para nosotros los argentinos sería primaria y primero o segundo año era secundaria, y ya para empezar a hacer bachilleros, técnicas o cosas así, sigue siendo un mismo nivel, pero es de tercero, cuarto y quinto año, pertenece a un mismo círculo que es la secundaria. Eso, pero está bien. Yo lo entendí, pero explico para la audiencia argentina. Creo que para los mexicanos es más entendible tu explicación y ya que estamos transmitiendo en una emisora de México, es entendible. Pero cuando decidiste elegir ese bachillerato, me imagino que la decisión fue muy fuerte. ¿Cómo se lo tomaron tus familiares esa decisión? Porque me imagino que fue muy fuerte el decidir y decir me quiero dedicar a esto para toda mi vida. Fíjate que es bien interesante esto. Bueno, primero voy a aclarar, soy guatemalteca y resido en Guatemala. Siempre hay algunas así cerquitas, pero solo para aclarar. En este momento, en este preciso momento, estoy en Honduras, pero soy guatemalteca, resido en Guatemala y ya les contaré a qué vine por acá, porque también es de teatro y estoy muy contenta. Y sí, se los quiero contar, pero después. Pues les contaba. Es bien peculiar mi ingreso en el espacio del arte dramático porque no tuve nunca resistencia con mi familia. De hecho, mi mamá fue la que me llevó la información para estudiar teatro. Ella fue la que ella sabía desde antes que a mí esto me gustaba. Claro, yo en ese momento, a los 16 años, 15 años, no sabía en sí qué era el teatro. No puedo decir que ya estaba enamorada de esto porque no sabía muy, muy bien qué era. Más que la creación de personajes. Entonces, mi mamá fue la que me llevó la información de la Escuela Nacional de Arte Dramático, de Guatemala. Es la única escuela de teatro que hay, la formal a nivel bachillerato. Ella me llevó la información. No tuve ninguna duda. Leí el trifoliar. Vi cuáles eran los cursos que ofrecían. Yo quedé fascinada. Y desde ese mismo momento yo les dije, yo voy a estudiar esto. Mi papá y mi mamá me dijeron, perfecto. Nunca me pusieron ninguna resistencia. Y yo estoy muy agradecida. Con eso siempre lo comento. Creo que es un caso muy particular porque he conocido muchísimas experiencias muy diferentes. Y en este caso, nunca he tenido resistencia con mis papás. Jamás, nunca me dijeron, mira, de eso no vas a poder vivir. Nunca. Nunca hubo ningún problema con ellos. Siempre me apoyaron cuando tenía que hacer obras. Cuando era estudiante. Ellos me apoyaban en todo. Económicamente, materialmente, emocionalmente. Ellos estaban en todas mis obras. Es decir, para mí siempre ha sido muy sencillo. No porque el camino sea fácil, sino que ha sido sencillo porque mi familia me ha apoyado muchísimo. Y son los primeros que están en todas las actividades que hago. Ellos siempre están conectados. Ellos siempre están viendo todo lo que hago. Entonces, no tuve resistencia. No tuve ningún problema. En realidad, ellos están muy felices. Yo los veo muy felices con lo que he hecho. Porque además, lo que he buscado, más allá de esas cuestiones de trabajo, la remuneración económica, mi camino se ha ido yendo por otro lado, ¿no? De la investigación. Y que, por supuesto, en nuestra región, sobre todo en Centroamérica. Esto es bastante difícil. Pero hay que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí. Por ese lado, mi familia siempre ha estado apoyándome el 100% con esa canción. Wow. Wow. La verdad que fue una respuesta hermosa. Me encantó. Y es lindo el saber esto de que los padres siempre te van a apoyar. Y es muy importante. Es muy importante. La verdad, yo esperaba la respuesta totalmente contraria. Porque siempre a los actores le va por ese lado familiar. Pero me alegra saber que sos uno de esos casos que cada vez se ven, gracias a Dios, cada vez se ven un poquito más. Que es que los padres apoyan a los hijos que, bueno, quieren empezar a hacer teatro. ¿Cuál fue el primer papel protagónico que hiciste? Porque habías comentado algo de que Caperucita Roja lo estabas por hacer, pero por cuestiones personales no pudiste. Y eso me hace preguntarte, bueno, al menos alcanzaste como a experimentar, a jugar, a ensayar con ese personaje, cuenta como el primero que has hecho. Pero así, en un espacio teatral, digamos, en un teatro, con un público, con un espacio de enfrentamiento, digamos, ¿cuándo fue ese primer impacto de decir, piso por primera vez un escenario donde me ve mucha gente y donde hay gente que ni hasta yo conozco, que me ve, que está viendo lo que yo hago? Sí, a ver. En esto tengo la primera experiencia. Teatral que tuve que justamente cuando entré a la escuela yo tenía 16 años. Bueno, yo tenía 15 años, cumplí 16 en la escuela. Yo era una persona muy, muy tímida. Digo esto como contexto porque fue muy significativo para mí estar la primera vez en el escenario. Yo era extremadamente tímida, tenía muchos problemas con hablar con la gente. De hecho, yo recuerdo mucho que mi mamá me molestaba porque yo caminaba encorvada y con el pelo en la cara. Y siempre estaba así. Entonces, me decía, camina recta. ¿Por qué no hablas? Habla fuerte. Este tipo de cosas. Yo siempre tuve problemas con socializar, ¿no? Entonces, cuando yo entré al teatro a la escuela, para mí fue, cambié absolutamente, absolutamente. Entonces, esta primera experiencia que tuve yo en la escena, yo me morí de los nervios. Estaba muerta, muerta de los nervios y no entendía racionalmente, no entendía cómo era posible que sintiendo tantos nervios podía decir el texto y podía tener el personaje, digamos, entre comillas. Entonces, esa primera experiencia es una obra que se llama La herencia de la tula. Es teatro costumbrista, es de un autor nacional, de Hugo Carrillo, de Guatemala. Y, pues, esta fue la primera experiencia que yo tuve. Sí, tuve un personaje que se me hizo muy, muy difícil por mi forma de ser y porque era la primera obra que tenía, la primera obra de teatro que hacía. Yo era una niña, ya les cuento cómo, ¿verdad? Muy tímida, muy calladita. Y ese personaje era una mujer mayor, muy coqueta y que quería coquetear con un señor que tenía problemas de alcohol. Y era de chiste y todo, era broma. Pero ella era muy coqueta. Me costó muchísimo. Esa fue mi primera experiencia. Fue muy, muy difícil. Pero el primer personaje, y que en este caso sí era un protagónico, que para mí fue significativo en mi carrera y en mi forma de ver y hacer el teatro, es una obra que se llama La Maestra de Buenaventura. Esta obra es una maestra que está muerta y habla de toda la vida que pasó. Estamos hablando de un conflicto eléctrico y ella habla de todo lo que vivió y que por ella reveló el enlace ante ese sistema, la matan. Entonces, para mí también, yo tenía 16 años cuando hice ese personaje. Fue muy fuerte para mí. Pero para mí ese es el personaje significativo. No solamente porque fue el protagónico, sino por el proceso que llevamos con el maestro de teatro. Entonces, yo a esa obra le tengo mucho cariño y lo guardo con mucho afecto porque para mí ese momento fue de rompimiento de límites, de comprender cuál era la línea por la que yo quería guiarme para poder hacer teatro posteriormente. No lo había entendido todavía. Yo siento que yo empecé a entender el teatro a partir de esta obra, que fue después de la obra que les comentaba anteriormente, un año después. Hice esta obra y para mí esa fue muy significativa, el tratamiento del personaje, el entender el teatro como el espacio sagrado de respeto en el que yo tenía que utilizar ciertas prendas muy específicas para entrenar. En ese momento yo entendí de verdad qué era el teatro, cuál era el nivel del respeto que debía rendirle a este espacio de creación. Entonces, puedo decir que ese personaje para mí ha sido el que ha sido realmente significativo dentro de mi carrera como actriz. ¿Verdad? Es lo que podría decir. No, 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 no. Increíble. Increíble lo que me estás contando y cada palabra me gustó. Sobre todo una parte donde dijiste que entendías que el teatro, trabajarlo, era sagrado. Yo también soy un fiel creyente de que hay que divertirse en el teatro, pero también hay que entender que es sagrado, al menos para los que lo hacemos de forma entre comillas, o sea, yo, por ejemplo, en lo personal, entre comillas, profesionalmente, entender eso, que es sagrado, que hay que hacerlo bien, que hay que tener una cierta cantidad de respeto por ciertas cosas, tener unos códigos teatrales, y está bueno. Y me gustó una parte que dijiste de que entendías qué era el teatro. Entonces, me lleva a esta pregunta de para vos, Emi, ¿qué es el teatro? Yo creo en este momento que, como te decía al inicio, como les decía al inicio, yo me considero una buscadora y creo que en este momento no he encontrado respuestas cerradas o respuestas que yo diga, esto es y se acabó y ya lo encontré. Creo que he encontrado caminos, eso sí, he encontrado muchos caminos, pero respuestas cerradas, sólidas, que yo la pueda escribir tal cual y que crea que eso es, creo que muy pocas. Pero dentro de estos caminos que yo he encontrado en este momento, y lo puedo decir, en este momento de mi vida, de mi experiencia artística, yo creo que el teatro es eso, primero, una experiencia colectiva que lo que busca es enraizarse en el espíritu del ser humano como colectivo, como la misma médula, no como individuos, sino como engancharse en la médula del ser humano para poder armonizarse internamente, para poder encontrar nuestra armonía, nuestra virtud humana. Digo encontrarla por colocarle un nombre muy claro, pero en realidad yo creo que es recordarla, es recordar nuestra virtud. Y creo que el teatro es eso, es esa experiencia que te permite encontrar, reencontrarte, recordar esa virtud que ya tenemos como matriz humana, todo el mundo la tiene, todo el mundo tiene la armonía adentro, pero la vamos perdiendo, a veces sin el camino, nos olvidamos de cosas muy esenciales, pero el teatro te hace recordarla, no solo como espectadora, sino como actor o actriz también. Entonces creo que también es una experiencia totalmente integradora, porque así como el ser humano que está enfrente de nosotros como un actor, como una actriz, puede entenderse a sí mismo en el proceso del entrenamiento y dentro del personaje, también el espectador en ese momento que está viendo eso, entiende algo de dentro de sí mismo. Entonces creo que es esa experiencia también unificadora del ser humano eminentemente sagrada y ritual. Yo sí creo que el teatro es una experiencia ritual en esencia, es una experiencia ritual que nos unifica dentro de esa armonía humana de la que ya venimos, pero que a veces se nos unida. Eso creo en este momento que es el teatro o al menos es el teatro desde la visión que yo estoy buscando en este momento, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que el teatro, como vos lo dijiste, en una parte de todo lo que vos definiste, también considero que es ritual, porque viene de los antepasados, viene mucho antes de la antigua Grecia y incluso en la antigua Grecia también se hacía con esa necesidad de hacer virtual, ritual, ritual, de hacer un, un, un alabanza o algo a sus dioses y me parece muy, muy, muy importante eso. Quisiera preguntarte sobre tu trayectoria académica, digamos, tu trayectoria actoral, si nos pudieras dar un repaso, un, te lo resumo así nomás, de tu, de tu trayectoria académica, no sé si te suena ese programa, esa, ese... Bueno, algo así como un, te lo resumo así nomás, de tu trayectoria artística hasta la actualidad y que bueno, por ahí si te interesa toques algunos puntos de todos los proyectos que has tocado, que has podido avanzar, qué fue lo que te gustó de tal proyecto, qué fue lo que no te gustó y si querés lo podemos ir viendo por partes, así no se hace una pregunta muy extensa, para seguir preguntándote porque si no termino, para eso te hubiese dicho desde el inicio, bueno, hola, ¿cómo estás Emi? Contame todo tu día, pero no, más o menos como una, te lo resumo así nomás de, de tu carrera académica, artística, desde que iniciaste con, con el bachiller hasta la actualidad. Listo, claro que sí y, y justamente entiendo la referencia y me encanta esa referencia porque el chico estudió teatro, por eso es que lo sigo también, el chico te lo resumo, estudió teatro y por eso tiene esa visión tan, tan interesante de, de las películas y de los resúmenes que hace, me encanta, él me, me encanta, justamente porque tiene esa vinculación teatral también. bueno, yo, yo empecé a estudiar a los 16 años en el bachillerato, son 3 años, normalmente el bachillerato en Guatemala es de 2 años, pero como este tiene la especialización en actuación, son de 3 años, después de estos 3 años ingresé a la Escuela Superior de Arte que es la, está en la, en la única universidad pública, en la estatal de Guatemala, es la, también la única escuela que tiene la licenciatura en arte dramático con especialización en actuación, entonces yo salí del bachillerato, ingresé a la, a la Escuela Superior de Arte, ahí son 5 años de estudio, es la licenciatura, solamente hay especialización en actuación en este momento, la idea es que en algún momento haya también de, de, en dirección, pero en este momento solo hay de actuación, egresé de ahí y después de eso estudié una maestría en docencia universitaria y después de eso estudié una maestría en estudios avanzados de teatro, esa, esa es la, la maestría que estoy cursando actualmente y es, esa sí, esa maestría es de, de la UNIR y entonces ahorita lo que me funcionó muchísimo académicamente hablando, ¿no?, fue el poder utilizar los dos, los dos espacios, el del teatro, el de la docencia para poder no solamente dar clases de teatro, sino que también poder utilizar las herramientas de teatro dentro de los espacios de, yo doy también clases de lingüística, entonces me ha ayudado muchísimo también todas las herramientas teatrales para poder dar clases de lingüística y en general creo que la docencia se ha nutrido, en lo personal creo, se ha nutrido muchísimo de mi, mi experiencia teatral, eso es lo que me, me ha parecido que, que me ha funcionado, al menos a mí me ha funcionado mucho, que todos los elementos teatrales de verdad ayudan muchísimo a cualquier disciplina, eso sí, el teatro es muy dadivoso, el teatro es muy flexible y también por eso a veces creo que ahí existen estos riesgos de convertirlo en cualquier cosa porque el teatro funciona para cualquier cosa, el teatro es muy, muy, yo lo imagino siempre como ese gigante que tiene los brazos extensos y que tú lo puedes jalar para acá y lo puedes jalar para allá y funciona para lo que sea y siempre, siempre hago la broma con mis compañeros de que le conozco a alguien y tal vez es muy tímido o tal vez no le gusta hablar y siempre pienso ay, esta persona necesita teatro o algo pasa en el mundo de desarmonía o de tristeza o de enojo y ay, el mundo necesita teatro. creo que el teatro es ese gigante flexible que entra a todos lados entonces el teatro me ha ayudado muchísimo en la parte docente por supuesto también la docente en el teatro pero para mí mi pivote es el teatro entonces académicamente en ese momento estoy, estoy cursando esta maestría en estudios avanzados del teatro y que bueno esto todo esto tiene que ver también con mi búsqueda de y sobre todo de la investigación teatral porque eso es lo que trabajamos en nuestra compañía solo adelantándome un poquito con eso en la compañía artística que nosotros tenemos en esta compañía sí tenemos muy claro que además de la proyección en obras de teatro queremos trabajar en la parte de investigación que al menos en nuestro país hay muchísima carencia no hay mucha investigación teatral y hay muchísimas cosas que investigar entonces todos los espacios que yo que yo he tomado de estudio ya sea de la docencia ahora otra vez volviendo al teatro todo todos son insumos que utilizo directamente para poder construir la información que tenemos dentro de la compañía porque básicamente la compañía nuestra compañía se sostiene con tres ejes que es el de formación investigación y proyección entonces todo lo que he experimentado las otras herramientas la docencia todo lo que está alrededor nos ha servido muchísimo para poder consolidar espacios no solamente académicos sino de conocimiento integral esa es nuestra idea de que no veamos esto va aquí esto todo esa parte sino que al final de cuentas el arte es uno solo el arte en general es uno solo lo que vemos de diferente es el lenguaje o el camino que accedemos a él pero el el arte y no hablo del teatro ni siquiera sino el arte es lo mismo y de verdad es lo mismo y podemos acceder a las mismas informaciones al mismo conocimiento desde el arte donde sea un músico una danzarina desde donde sea entonces nuestra visión es empezar a explorar desde mi caso porque es mi mi expertis y después ya encontrar cómo entonces todas las otras disciplinas pueden conversar directamente para encontrar el arte porque si creemos que el arte es el arte es uno ¿verdad? bueno eso académicamente eso académicamente hasta acá Matías ustedes me dirán ya puedo puedo seguir conversando pero como bien me decías no, no que te iba a decir que wow wow todo lo que me has dicho y bueno para quien preguntó recién Joel Galeano ¿quién es Emi Coyoy? bueno Joel ya con esta respuesta que llenó que yo creo que te habrá dejado callado porque sinceramente acá tenés a Emi Coyoy acá tenés como lo dije al principio de verdad de verdad yo no me voy a cansar de decir yo quiero que en el teatro del mundo haya más Emi Coyoy y no quiero sonar muy como dirán acá chupa media pero pero de verdad el teatro tiene que ser así con esa pasión con esa disciplina con ese entendimiento y bueno para Susana no sé si Fabi que ha estado callando el programa te pido discusa querés leer el comentario y hacerle una preguntita más a Emi Dale leo el comentario y después hago una pregunta Susana Espinoza nos escribe para iniciar a los pequeños en el teatro ¿qué nos recomiendan? ya que mi hija es teatrera nos encanta ir a ver puestas y me dice que le gustaría desarrollarlo cuando sea adulta ¿qué le dirías a Susana? Esta pregunta me encanta me encanta porque yo también siento que tengo mucha fe en trabajar con los niños hay algo que yo creo en este aspecto creo que los niños deben pasar por la experiencia teatral desde las competencias que el teatro desarrolla y no desde la disciplina que tenemos que tener cuando somos adultos ahora me explico yo he tenido experiencia con chicos chiquititos que las mamás o los papás quieren que ellos sean actores cuando sean grandes y entonces les dan qué sé yo les dan textos para que se los memoricen los estresan con un ensayo ellos tienen que hacer las obras y tienes que hacer bien el personaje cuando son muy chiquititos creo que esto no es lo que le da el teatro al niño al niño le ayudan las herramientas del juego del teatro el entender su cuerpo el entender sus emociones también entender las emociones de los demás la empatía todas estas todas estas circunstancias que nos da el teatro cuando son niños creo que deberían ser las que más lo liberan y que si el niño o la niña va a hacer teatro cuando es chiquitito creo que todo el mundo tendría que pasar por esa experiencia o al menos del arte pero el teatro específicamente yo creo que para el niño tiene que hacerlo pero que nunca se nos vaya a perder de vista que si el niño está haciendo teatro no es para que sea un niño actor o una niña actriz porque el entendimiento de la disciplina teatral lo adquirimos con el tiempo y es de una conciencia muy clara que tiene que ser muy madura y si se lo implantamos a un chiquito entonces ahí ya puede haber problemas posteriormente con el niño ¿verdad? entonces yo sí creo que en este caso cuando pregunta ¿verdad? ¿cuál es la recomendación para iniciar a los chiquitos en el teatro? yo creo que hay que hacer muchísimos juegos teatrales en internet podemos encontrar muchísimos juegos de roles juegos de voz juegos también de empatía porque creo que eso es muy importante cuando son chiquititos empezar a jugar con esto la empatía y que esto ya les puede dar condiciones al niño de sensibilidad para que cuando ya sea mayor ya pueda hacer teatro ¿sí? ya pueda hacer teatro tal cual como disciplina como un entrenamiento riguroso como esta experiencia donde yo comprendo que voy a caracterizar a un personaje pero que cuando son niños cuando son pequeños lo que lo que debe primar en el teatro para niños debe ser el juego entonces desde la casa podemos jugar con los niños con todas las competencias que el teatro nos da como lo mencionaba anteriormente la empatía el juego de roles también el entender nuestra voz nuestras emociones saber nombrar nuestras emociones también entender nuestro cuerpo no solamente por los ejercicios físicos para ser fuertes y flexibles sino de entender que este es mi cuerpo este es mi templo todo esto se le puede enseñar al niño desde chiquito yo solo quiero ser muy enfática con esto que yo lo que recomiendo cuando se hace teatro con los niños es que sea el teatro desde las competencias que da el teatro y no buscando que sea un actor o una actriz porque sin irme muy lejos ustedes no sé si han visto tantas experiencias negativas que han tenido niños o niñas actores y actrices en el cine que ya después cuando son muy grandes sale de todo esto de que sí y que cuando era pequeña no me gustaba pero mi mamá quería o mi papá quería que lo hiciera entonces esto tiene que ver con que no hay una madurez completa cuando son chiquitos para que ellos puedan comprender la disciplina de un entrenamiento teatral que eso es otra cosa entonces ahí quisiera yo ser muy enfática que apuntalar en las competencias y que eso poco a poco va a ir generando las condiciones ideales para su chica para su niña para que cuando ella sea adulta entonces ya entrar a la siguiente fase del teatro para adultos del teatro del entrenamiento teatral se le pueda hacer mucho más fácil además solo para cerrar dentro de la dentro de la educación vemos que hay tres niveles de las competencias teatrales cuando son niños por ejemplo kinder preparatoria que son niños de cuatro años a siete años parte de la primaria esta primera etapa solamente es desarrollo de competencias teatrales la siguiente etapa cuando ya son cuando están en la primaria digamos de siete años a doce años en esta parte ya pueden empezar empezar a integrar juegos de roles y texto levemente texto ya cuando los chicos se tienen entre quince años a veinte en esta etapa ya pueden ellos empezar a desarrollar específicamente teatro con caracterización de personajes en análisis de texto pero hasta esa etapa ¿verdad? para tenerlo para tenerlo como un panorama claro de cómo podemos introducir a los chicos en el teatro creo que Matías se nos fue bueno si no lo veo ¿te hacen varias edades además de niños? ¿en las clases? sí sí he trabajado he dado talleres también para niños y de hecho una de las últimas investigaciones que estuvimos haciendo era cómo hacer teatro para niños desde la visión del niño porque a veces pasa que al menos en nuestro país pasa que hacemos yo no pero el gremio teatral hace obras de teatro para niños pero pensando como adultos ¿sí? entonces le hablamos al niño en chiquitito y o copiamos cosas de la televisión y la televisión no puede competir con el teatro y menos cuando son referencias infantiles entonces lo que lo que yo he buscado lo que hemos buscado en la investigación esta es cómo podemos producir espectáculos teatrales en donde el niño vaya a ver la obra se identifique con eso pero que pueda aprender sin ser didáctico ¿verdad? pero simplemente entenderlo desde la etapa de la psicología infantil a la que corresponda nuestro público entonces sí hemos hecho investigación con niños por eso mismo he dado talleres con chiquitos he trabajado con niños desde cero a tres años con ellos es ellos no pueden hacer teatro todavía ellos todavía no no comprenden la idea del teatro ellos quieren jugar ellos quieren jugar entonces lo que se hace es hacer juegos que desarrollen las competencias que necesita el teatro también hemos tenido chiquitos de siete años ocho años esa etapa es muy interesante para trabajar teatro muy muy interesante porque ya entienden otras cosas pero todavía no son los adolescentes que se quieren alejar del mundo y que les da pena hacer todo no ellos todavía juegan pero ya proponen cosas interesantes para la ficción entonces sí he dado talleres para chiquitos y es un público que me interesa muchísimo creo que es un público al que no se le ha dado el interés suficiente creo que es un público un poquito descuidado también porque a veces al menos en mi país a veces se dice esto de es teatro para niños a ellos les gusta cualquier cosa que le pongas a bailar a cantar y no hay investigación realmente de lo que al chico le interesa dentro de su etapa cognitiva entonces creo que que es que es justo que nos enfoquemos en ellos como seres humanos en construcción y no seres bobitos que hay que hablarles para abajo hay que verlos como son humanos en construcción en proceso evolutivo y eso se tiene que reflejar en el teatro que hacemos para ellos sí eso sí entonces sí he trabajado con chiquitos y me interesa muchísimo el público infantil por acá Susana Espinosa nos dice totalmente de acuerdo muchas gracias y después pregunta ¿alguna vez le dijeron como que de actor de esto te vas a moler de hambre? pregunta Susana ¿y cómo lograron? a ver trato de recordar sí me han dicho sí me han dicho cosas por ejemplo ¿de qué trabajás? y yo menciono yo soy actriz o soy hacedora de teatro ¿pero de qué trabajas? me vuelven a preguntar estas experiencias han sido muy muy frecuentes ¿verdad? o cuando tienes que sacar tu identificación te preguntan ¿cuál es tu profesión? ¿artista? no eso no se puede poner ¿cómo no se puede poner? no, no se puede poner elija otra cosa bueno entonces creo que esas son las experiencias más cercanas que he tenido de esta visión que se tiene globalmente de que el teatro no te va a dar para vivir quiero decir algo importante con esto y es que lo que pasa es que yo no creo que yo vaya a vivir económicamente del teatro ¿sí? yo no busco eso tampoco no quiero idealizar tampoco la imagen de que el artista vive de los aplausos y vive de los sueños no sé qué maravilloso y que yo vivo de las florecitas no quiero idealizar eso yo sí creo que el trabajo artístico debe pagarse sí porque es una profesión como cualquier otra pero también creo que tiene que ver con la visión del arte que tú tienes no está mal recibir dinero recibir una remuneración por el arte que tú haces y eso es lo que estás buscando si es tu tu objetivo es necesario ¿sí? pero no creo que sea la única manera de buscar reconocimiento social la remuneración económica yo no creo que sea la única manera de que mi sociedad reconozca que yo estoy haciendo un buen trabajo o que reconozca que mi trabajo es necesario para ella entonces nunca me han dicho específicamente que me voy a morir de hambre haciendo esto si me han hecho mucha alusión de ¿y qué vas a hacer después? porque ahorita porque tenés energía para hacer talleres y esto te puede sostener si me han hecho esas esos comentarios pero primero nunca me he sentido abatida porque creo que desde muy temprana edad entendí qué tipo de teatro quería hacer insisto que yo no quiero idealizar entonces no se les paga a los artistas no claro que sí pero yo lo que busco es generar mis ingresos económicos desde otras disciplinas es decir yo soy docente universitaria y yo me sostengo con eso y puedo hacer lo que sea de trabajo de cualquier otro tipo de trabajo con tal de poder mantener el tipo de teatro que yo quiero hacer entonces en este caso mi respuesta va por ahí yo doy talleres puedo dar talleres de todo tipo me especializo también en docencia y yo ahí me sostengo ¿sí? ¿para qué? para que entonces yo pueda con eso sustentar mis investigaciones porque prácticamente las sustento con mi propia bolsa las investigaciones teatrales y no me molesta ni sufro ni me acongoja ni me apena porque es lo que yo quiero hacer ¿no? entonces yo prefiero hacer muchísimos trabajos en otro espacio para poder hacer lo que quiero de verdad dentro del teatro entonces bueno creo que me extendió un poquito en esa respuesta pero me parece una pregunta interesante porque yo también he escuchado muchísimo que le dicen a los compañeros pero ¿de qué vas a vivir? sí yo sé que es una necesidad que tenemos que ver no nos podemos hacer ay saber qué voy a hacer en mi vida no me puedo no puedo ignorar esa realidad pero el arte es algo más grande al menos yo lo veo de esa forma es algo más grande que yo tengo que esforzarme desde otras áreas para poder conseguir la remuneración económica para no tocar mi arte y entonces lo hago lo hago y de ahí no me han dicho ¿no? va a ser difícil económicamente sí quiero sacar dinero del arte pero no es mi búsqueda no no lo busco lo he buscado en otros lados y por fortuna yo estoy muy agradecida me ha ido bien me ha ido no soy multimillonaria pero no necesitamos ser multimillonarios tampoco necesito el dinero exacto para poder generar mis investigaciones y para poder estar tranquila sin pasar penas ¿sí? entonces creo eso es ¿no? pues desde otras desde otras disciplinas o desde otras experiencias o desde otros trabajos como sentarme para no tener problemas con mi tipo de teatro y no venderlo o no ofrecerlo de una manera que yo quisiera ¿verdad? claro sí yo estoy totalmente total pero totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo Emi hay algo hay muchas cosas que estuve escuchando hoy me parecieron muy interesantes esto de entender de que los niños no lo van a hacer solamente por 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 querer ser famosos por buscar no todo contrario lo hacen lo hacen solamente por diversión por entretenerse por jugar porque están en esa edad creativa de jugar de conocer de experimentar su cuerpo sentimientos emociones todo lo que me decías que bueno yo lo entendí porque justo estoy estudiando eso de Piaget las etapas y todo eso y me pareció muy lindo y también muy lindo me refrescaste la mente y ya puedo rendir tranquilo en mayo no pero me pareció muy como muy importante esa esa ese punto de vista que es básico que debe ser entendible que lleven que los lleven para disfrutar y que ya cuando uno tenga la cabeza más madura cuando sean un poquito más grandes se entienda esto de que lo hagan ahí ya con otro nivel que se sigan divirtiendo pero que lo hagan que ya empiece su proceso de ir viendo que tan serio lo tienen que empezar a hacer como vos Emi que lo entendiste de seguro mucho antes pero lo reforzaste a los 16 años cuando dijiste que hiciste esa obra de teatro que te marcó la vida en lo personal y después mucho más y nada lo que me contaste de la formación es increíble es increíble y yo yo creo que no cualquiera incluyéndome hace dos maestrías es algo es algo totalmente hermoso se acaba de desconectar mientras tanto vamos a hablar sobre todo vamos vamos aprovechemos este momento también no nos preocupemos pero aprovechemos este momento también para preguntarnos a ver Fabi vos que te pareció de todo lo que habló desde desde lo que habló de su formación hasta todo lo que hemos tocado después cuáles son tus puntos de vista qué crees que está bien de lo que dijo qué crees que está mal de todo lo que lo que empezó a comentar me pareció muy interesante y coincido mucho como profe de teatro en en muchas de las cosas que dijo como por ejemplo que los nenes cuando son chiquitos buscan jugar y que por ahí muchas veces los padres les sobreexigen porque por ahí ellos quisieron ser actores actores pierden poco como dijo Kami cuando son chiquitos se trata más de el cuerpo teatral de jugar y demás cuando se van siendo más grandes Kami se le va cambiando siendo un poquito más intenso subiendo de a poco la vara digamos pero siempre manteniendo que sea un juego pero eso me pareció totalmente interesante a vos Mati uy te me quedaste congelado se quedé congelado estaba esperando ver un otro comentario y también de paso estaba bueno viéndome que pasó por privado si me iba a comentar algo por las dudas pero sí coincido en eso es muy importante todo lo que comentó la maestría el conocimiento que tiene y hay algo muy lindo de todo lo que dijo que coincido que justo veo que está entrando la vamos a empezar la vamos a empezar por las dudas comentó algo respecto a lo de las maestrías de enseñar de que la docencia de que el teatro ayuda mucho a la docencia y verdaderamente es así y yo voy a poner este ejemplo porque no hay nada más claro que lo que por ejemplo estamos viviendo ahora Fabi que es esto de la cuarentena y cómo la educación se ha tenido que amoldar a estas situaciones y para el teatro ha sido totalmente fácil y todo lo que la educación está implementando ahora el teatro lo hacía mucho antes muchísimo antes como el aprendizaje el aula invertida digamos yo no soy el docente y vos no sos el estudiante sino que somos ambos las mismas cosas y aprendemos y enseñamos al mismo tiempo y un montón de 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 cosas importantísimas entenderlo el que la metodología o el modo o la técnica de 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 enseñanza que era esto de enseñanza aprendizaje de yo soy el que sabe todo y vos sos un alumno una persona sin luz como lo dice la palabra y a eso de de exactamente entonces me parece muy interesante y verdaderamente a mí me apasiona la educación y me apasiona la docencia y es algo que para mí en lo personal es hermoso no sé si Susy si sigue acá o todos los demás que están hablando que opinan otra cosa en mi caso personal me sucedió similar es que yo también decidí ser profe de teatro y en mi casa se lo tomó bárbaro y últimamente muchos de los invitados vienen porque por ahí es como que es un mito como que uno decide ser artista y como que a los padres no les gusta pero la verdad es que últimamente hay muchos casos como el de no Martí por ahí está como eso que no vos decís no sé quiero no sé ser músico o profe de teatro o actriz y en mi casa normal pero últimamente todos los casos fueron positivos todos lo apoyaron claro y coincido con por ejemplo Susana que nos pone que vamos a ver que aparezca en la pantalla así lo podemos leer pero ese de que yo pienso lo mismo de que esta invitada es bárbara y sí tal cual yo creo que nadie va a pensar lo contrario y quien piense lo contrario puede retirarse de este pero sinceramente es 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 verdaderamente lindo hermoso y muy cierto pero muy cierto quedaron varias preguntas para hacerle espero que se pueda conectar vamos a seguir charlando hasta que se conecte para aunque sea la hora de día pero está bueno charlar de esto Fabi yo como estudiante para la docencia estoy recién en mi proceso en la mitad de mi proceso vos como alguien que ya está ejerciendo que ya pasó por el proceso que yo estoy pasando nos toca muy de cerca lo que estamos escuchando y no porque bueno además de que seamos teatristas y lo vivamos siempre nos toca muy de cerca porque es una realidad que no solamente te pasa a vos que no solamente me pasa a mí que también le puede pasar a Susy que también le puede pasar a todos los que nos están viendo ahora aquí porque es la realidad es esta realidad de es esto es lo que está pasando y y y verdaderamente deja mucho mucho que pensar mucho que replantearse en la parte de docencia en la parte de educación en la parte en la parte de investigación yo lamentablemente no veo mucho lo que son por ejemplo los los las 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 investigaciones pero pero bueno sí coincido con 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 eso de que hace falta duplicar triplicar el doble como por ejemplo decía Emi de de las de las investigaciones en lo personal Emi dice respecto a su país que me parece muy correcto pero pero bueno me parece muy muy importante lo que lo que nos comente lo que dice y acá volvemos con nuestra querida Emi que que volvió que se conectó muchísimas gracias Emi eh bueno Emi nos está quedando nos nos está quedando muy ahí ahí está ahí volvió nos está quedando muy poquito eh ya sí nos está quedando muy poco tiempo así que te vamos a hacer vamos a hacer preguntitas más y luego vamos cerrando eh para para ser rápido más o menos eh comentaste algo de Midas me gustaría que si te parece nos comentes todas las investigaciones que has sacado eh que es Midas eh que otras compañías participas eh que es que más te gusta de la educación eh y otra cosa muy importante acá en Argentina y también Fabi te lo digo feliz día del actor y el actriz feliz día nacional del actor y el actriz eh y la actriz perdón así que bueno feliz día eh y bueno viene al pelo la pregunta que voy a hacerle a Emi de ¿cómo? a vos también Mati ah gracias igualmente bueno este eso viene al pelo preguntarte Emi ¿qué tres consejos le darías también a actores principiantes? pero vamos por parte más o menos que nos cuentes qué es lo que hace la compañía Midas en qué otras compañías estás y qué tres consejos le darías a a los actores principiantes o en proceso eh que le que les gustaría profesionalizarse un poco más ¿qué tres consejos me parece que no está activa Emi ay dios mío bueno no importaba vamos claro ahí se está conectando vamos a esperar que se conecte con el internet bueno ahí creo que está o sea se ve la pantalla y todo la vamos a agregar por las dudas y bueno vamos por parte hola Emi ¿cómo estás? no sé si nos escuchás me parece me parece claro se ve se ve la foto pero como que creo que todavía se está conectando pero bueno no no importa vamos a o sea si importa si puede ser bueno vamos leyendo los comentarios como dijiste recién y vamos a proseguir Susana dice ojalá nunca se le pase la pasión a mi nena porque le gusta todo bailar cantar conducir hacer personaje uff que bendición ver que ama experimentar sus intereses cuando tenés una hija que le gusta mucho eso lo mejor que puedes hacer es que se divierta que no darle carga o no darle mucho cargamento pesado digamos pero sí ayudarla que la pase bien a que lo disfrute luego dice felicidades a ambos por el programa es excelente segunda parte olvidate olvidate yo pienso lo mismo vos pensás lo mismo una segunda parte lindo no por favor piensen hacer talleres para México feliz día para feliz día a todos ustedes sí 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 gracias perdón Susi sí tal igual ahí se conectó Emi vamos a hacer la despedida básicamente y le vamos a proponer ahí lo agregó sí mira hola Emi cómo estás bueno mira te vamos la molotera la molotera ahí está ay que me confundo la otra vez cuando conocí a los de a Antonio y a se movió se movió el nombre no 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 te acordás Antonio y la la chica no me acuerdo cómo se llama ay que papelón Lisa 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 ¿lo conocés? sí 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 buenísimo claro si son de allá de Guatemala bueno eso Antonio y Lisa ahí está perdón perdón qué humillación perdón 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 es la segunda vez que me pasa no es que sea malo sino que me pasa que pasa esto bueno al público por lo que veo le encantó esta entrevista ay se desconectó se desconectó viste por por ay Dios qué bueno vamos a esperarlo de vuelta pero pero bueno el público pide una segunda parte espero que les que les interese que 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 bueno verdaderamente quieran una segunda una segunda parte y la pasen lindo ahí se está volviendo a conectar vamos a ver si prende la cámara ahí está eh bueno ya para para ir cerrando y vamos a agregar ahora a ahí a Emi que está acá le vamos a Emi nos encantaría si si vos querés lo decimos acá y si da en algún momento el tiempo hacer una segunda parte de la entrevista porque de verdad son una persona que como todos nuestros otros entrevistados se abre un montón tiene un montón para contar del teatro y nos quedaron bastantes preguntas para para seguir haciéndote al menos una media horita más así que para para la próxima entrevista si te interesa te invitamos al programa cuando vos puedas para para bueno que que puedas terminar esta esta hermosa entrevista así que para dejarlos para dejarlos con la intriga al resto del público no te vamos a hacer las preguntas que siempre hacemos para el final porque vamos a tomar esto como una primera parte de esta entrevista así que nada agradecerte por esta primera parte si si de alguna forma te parece hacemos la segunda si no no hay ningún problema y nada nos gustaría escucharte saber qué opinás saber qué te pareció lindo o feo de esta entrevista y y bueno para para darle el gusto a los que son de Argentina y es el día nacional del actor solamente te voy a dejar voy a dejar que des tres consejos para actores principiantes o actores que están en proceso para para que ellos puedan comenzar a profesionalizar su arte y bueno eso ya con eso te despedí puedes decir unas palabras finales y bueno espero que si querés vaya a ver una segunda parte aquí me escuchan que mil disculpas mil disculpas porque esto de la señal me sacó esto en verdad qué pena con ustedes mil disculpas mil disculpas y por supuesto que sí con muchísimo gusto hacemos una segunda parte de la entrevista y yo resuelvo esto de la señal que fue terrible mil disculpas pero sí con muchísimo gusto y bueno yo podría decir a la gente que está empezando a hacer teatro lo primerito lo primero primero que les diría es que nunca tomen por sentado nada de lo que sus maestros les digan nunca nunca pensemos en que esto ya está escrito en piedra y que ya no hay más que decir ni que investigar tienen que investigar por sus propios medios por más que sea el maestro más maravilloso del mundo siempre hay que tener un criterio lo suficientemente amplio para poder buscar nuestros propios recursos de aprendizaje seguir investigando leer muchísimo no tomar ninguna información por sentado el segundo consejo o recomendación más bien que podría ser es que nunca pensemos que el teatro es una cosa sencilla fácil y que la puede hacer cualquier persona esta es una disciplina que requiere de tanto entrenamiento como cualquier otra disciplina profesión cualquier otro trabajo entonces también para las personas que están empezando a estudiar teatro nunca lo veamos como algo que es sencillo o como algo que puedo lograr de la noche a la mañana el teatro pasamos toda la vida estudiándolo investigándolo y encontrando cosas hasta el último momento de verdad entonces nunca creamos que esto es sencillo o que también no ofrezcamos esa idea a los demás de que es un trabajo fácil nunca y la última recomendación que yo podría hacer respecto a esto es que se tenga mucho respeto del arte del arte teatral desde la experiencia humana porque podemos hacer cualquier arte la que ustedes quieran pueden profesionalizarse pueden ser excelentes intérpretes pero si no son buenos seres humanos de verdad que eso se va a quedar en un elemento técnico si yo soy una buena intérprete teatral puedo ser maravillosa en escena pero hay algo más grande y es la humanidad entonces entender que todo va a partir de lo humano de de saber qué tan buenos qué tanta armonía podemos tener y que eso es lo primordial lo demás es técnica las artes se pueden aprender muy tranquilamente desde lo técnico y no hay ningún problema pero no es eso lo único entonces esa también es una una recomendación que podría hacer a los chicos a los estudiantes a las estudiantes de teatro que no nunca creamos tampoco ese cuento de que voy a ser una actriz espectacular y que por eso todo mundo debe rendirme pleitesía y soy maravillosa no siempre siempre entender que primero hay que trabajar nuestra humanidad antes de ser cualquier artista de entender cualquier técnica primero es el ser humano primero hay que cultivar esa parte para poder brillar en cualquiera otra ¿verdad? eso y por supuesto me quedo ahí pendiente para la segunda parte con muchísimo gusto para mí fue muy agradable muy grato estar con ustedes lamento de verdad profundamente estos inconvenientes de la de las redes pero pero encantada ustedes hacen hacen una ay ahí está la molotera sí justamente ustedes hacen un espacio muy muy cómodo muy agradable de platicar y por supuesto que sí yo encantada encantada con una segunda parte ahí voy voy a hablar para agradecerte de verdad escucharte es seguir formándome y y es algo que me encanta seguir aprendiendo y seguir formándome y es hermoso esto esta parte de de la docencia que era lo que estábamos hablando con Fabi bueno ya cuando ya te voy a mandar después el enlace de Facebook así puedes ver la entrevista en tu casa ver cómo se vio todo y se vio hermoso espléndido estuviste genial no te preocupes por la conexión a mí y a cualquiera nos pasa siempre y nada me encantó me gustó me sentí muy bien muy cómodo y me sentí que verdaderamente también seguía enriqueciendo mi mente como por ejemplo cuando entrevisté a Fabi la primera vez cuando entrevisté a Antonio y a Lisa me salió me salió dije el nombre recién me pasó que no sabía el nombre bueno ahora lo sabía Antonio y Lisa que también me daban ese ese mimito esa hermosura de de conocer cada vez más lo que es el teatro en mi en las entrevistas que hacía antes era mucho conocer otro tipo de arte conocer a otros artistas y bueno yo me di lamentablemente el lujito de de tener varias entrevistas seguidas sobre el teatro sobre todo por ejemplo en Chile que este mes de mayo o creo que ahora el 12 por ahí es el día nacional en Chile de teatro creo que fue hace unos días pero es como un mes de teatro también y nada a mí me llena el alma y es bastante lindo tenerte a vos y a todas las personas que hacen teatro y poder entrevistarlas y aunque sean pocas personas las que nos miren poder difundir el arte a esas pequeñas personas que se toman el tiempo para vernos que también son muy importantes que estén acá que estén acá y nos estén viendo Susana dice esperamos la segunda parte sí y Jason Liam Evans te manda saludos Fabi de segundo te conoce y bueno ahora Fabi hable se salude ya empiezan a te diga lo que le pareció la entrevista y bueno ya con eso cerramos a la audiencia le pido que después de que Fabi y Amy se retiren se queden un segundito así digo lo aburrido del programa que es básicamente lo que se viene después y esas cosas bueno muchísimas gracias Amy por haber aceptado esta entrevista muchas gracias también a toda la gente hermosa que nos siguió que miró este programa saludos Jason y nos vemos el próximo programa gracias Mati por esta hermosa oportunidad de estar aquí co-conduciendo tu programa chau ahí ahí se fueron nuestras queridas invitadas mis ídolas las quiero las adoro Fabi y Amy gracias por por bueno por darle ese amor esa esa magnitud a la entrevista y bueno para cerrando y no hacer que se duerman el próximo viernes vamos a tener van a tener la oportunidad de poder ver a Fabi con una entrevista espectacular si no me equivoco a una modelo si me estoy equivocando ya agrego a Fabi para que después lo especifique mejor pero el día viernes ella el día perdón la entrevista va a ser el día viernes este viernes ella va a entrevistar a esta persona que va a ser un lujo que esté acá que tiene un montón de proyectos interesantes y bueno no voy a poder estar presente los viernes porque problemas de cursado con horarios pero bueno ahí va a estar Fabi en la medida de lo posible los viernes para para meterle sabiduría al programa y meterle un montón de cosas hermosas porque ella sabe mucho y hay que aprender también de las personas como Fabi que siempre están y el domingo tenemos una entrevista a un futbolista miren ya del arte nos pasamos al deporte así que bueno que también muy bien acá nuestro amigo Cristo que ha estado desde todo el programa que también el fútbol es un arte así que bueno vamos a aprovechar para justamente eso seguir entrevistando a personas y al arte y recuerden cualquier persona que quiera una entrevista hable con Fabi o conmigo con Mati para bueno o acá en las redes de UPSA de estudio para pedir una entrevista que bienvenido y bienvenida será esa entrevista así que bueno gracias Emi gracias Fabi gracias a todos y cada uno de ustedes que están viéndonos y nada que orgullo que orgullo que estén acá recuerden gracias por estar acá ustedes son los verdaderos los verdaderos hacedores culturales porque brindan 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 siempre arte muchas gracias por todo lo que hacen hola Brem pero bueno no hay problema no hay problema Brem ya cuando termine la transmisión lo podés ver completo es muy interesante a vos Brem que te interesa mucho lo que es las artes escénicas te va a encantar te va a fascinar te va a volver loco esta entrevista te va a hacer ¡puff! la cabeza porque es bastante épica y bueno voy a agregar a a Fabi para que diga más o menos de qué se trata la entrevista del viernes las dejo con ella y bueno cuando termine de hablar ella cerramos el programa es que tuve problemilla no te preocupes Brem no hay problema un fuerte abrazo y ahora los dejo un ratito con nuestra queridísima Fabi que va a explicar todo apá estaba hablando y no tenía micrófono el viernes vamos a tener una invitada muy pero muy especial que acaba de sacar una canción de no les voy a adelantar más mejor míralo este viernes que va a estar sin si sin se llama nuestra artista que acaba de sacar una canción muy pero muy hermosa pero no les quiero adelantar más vean Hacedores Culturales el viernes y la vamos a conocer por acá por la página de UPSAI nos vemos hasta pronto hasta pronto